Muy buena tarde, amable radio escucha de Bastero TV. En el día de hoy vamos a analizar la salud mental del pueblo dominicano. Después del gran azote, se ha desatado una ola de violencia en la República Dominicana, lo que indica que hay un trastorno mental en la población dominicana. Si agarran un ladrón que supuestamente ha cogido algo, quieren matarlo, hacer justicia por su propia mano. Los hombres se han convertido en violentos, maltratando a las mujeres, maltratando a la familia. El caso más reciente fue Ediway, donde un hombre se volvió loco y se le montó el demonio y mató más de seis personas, lo que indica que hay un problema en la República Dominicana. Si maneja, tiene que tener cuidado, porque si rozaste otro chofer, puede perder la vida. Lo que te da indicación de que hay un problema de salud mental en la República Dominicana. El encierro, la falta de trabajo, la falta de oportunidad, los problemas, han hecho que la gente se vuelva violento. Una sociedad pacífica pasa a ser una sociedad violenta después de este gran azote. Donde la gente ha quedado con la mente enferma y ya no quiere resolver las cosas dialogando, sino a través de la violencia. Eso no puede ser posible, porque esto te indica que el hombre se ha alejado de Dios. Y por ende, el demonio se le ha subido y quiere apoderarse de la población para que esta población se revoltee y quiera acabar por todo lo medio, con la gente, con su población. Eso indica que andamos mal, que el gobierno debe establecer un programa nacional de salud mental. Que la ARS y la ARS tienen que tomar la salud mental como una enfermedad que se está apoderando del pueblo dominicano. Da pena ver cómo entre nosotros nos estamos detruyendo, como si se tratara de una isla salvaje donde cada quien ponga su regla. Hay que trabajar con la salud mental y hay que trabajar con el régimen de consecuencias donde todo aquel que cometa un acto violento se le aplique todo el peso de la ley. Porque si no, estamos amenazando la paz social, la convivencia pacífica, y esto no le conviene a la República Dominicana. Un país que vive del turismo no puede darse el lujo de que la sociedad sea tan violenta que usted no pueda salir a la calle por temor, a perder la vida por un desaprensivo que no sabe entender la situación de la vida. Todo es pasajero y hay que saber entender la cosa. Cuando no se puede, no se puede. Tienes que acercarte a Dios, que es el único que te va a abrir la mentalidad para saber entender la cosa. para comprender cuando hay un no, para comprender que todo tiene solución. No te aferres a la violencia para resolver tu problema, porque eso no es bueno. Busca ayuda de los médicos que te puedan hacer entender cómo salir de la situación que te encuentras. No te quedes callado con tu problema. Búscalo, que siempre habrá una solución. Permítele abrir tu corazón al Señor para que te dé la sabiduría necesaria para tú saber, comprender, que cuando no se puede una cosa, no se puede. Acércate más a Dios, pídele por tu familia, por tu nación. Trata de ser condescendiente. Cuando alguien te provoca, no le hagas mucho caso. Si puedes evitar los problemas, evítalo, porque después que llegan, es lamentable para salir. Ora por tu familia, para que te dé la sabiduría de entender lo bueno y lo vano de la vida. La vida es importante. Todo el mundo lucha por ella. No quieras tú ser uno más de la estadística que cada día tiene la violencia. Trata de vivir tu vida. Trata de vivir tu vida de una forma tranquila. Permítete ser diferente a lo demás. No te dejes provocar por nadie. Cuando tengas un problema, sal, da una vuelta. Siéntate en el parque y piensa bien. Porque a veces, cuando haces las cosas de forma emocional, las consecuencias son muy duras. Pídele a Dios esa sabiduría para saber comprender las cosas. Que todo tiene solución. Y que los problemas mentales no te pueden arropar. Sino que tú tienes el poder de salir adelante con la voluntad de Dios. No te dejes de abrimos. No te dejes de abrimos.